Asterisco para ser leídas con, Mojo Bugui, de Ioni Winter. Paso 1. Valide su preocupación. Todos en algún punto hemos sido presas de los pliegues que tendemos en la frente, del soplete que, en espiral, prendemos a la altura del pecho, del hormigueo en los brazos a manera de tierra tomada y, más que otro signo dialéctico de la preocupación andante, del eficio que pesa sobre los hombros que a su vez cincela el núcleo de la cabeza con un dolor al que uno se ha de atender. No hay que acostumbrar si es que se asume como soldado de la herencia cultural para, apechugar, y, vivir con su preocupación. Paso 2. Roer, como todo está tranquilo, que nada cambie pero en tiempos en los que aparentemente, no hay de qué preocuparse, vaya haciéndolo, pues esto es un indicio de que algo anda mal. Por ello suplí. Pida que todo se quede como está sin importar que mañana se aburra y pasado mañana vea cómo sabotea su aspiración. Para esperar que nada, ni siquiera este momento de lectura cambie uno, tiene que ser brillante o de plano, refinadamente. Estúpido, dado que el tiempo es la medida del cambio y solo depende de quien la mira, lee también. Opinión, ¿qué? ¿Tan basura eres? Foto, videoblogs. Paso 3. Métase en un buen problema que nos hermana en este mundo, si no son los problemas, llegado el momento de preocuparse tendrá usted dos retadoras opciones, salir corriendo como reflejo de un malentendido instinto infantil o asumir que la realidad es relativa a la manera en la que se le observa. C.C.O.N. Esto podría usted abordar su preocupación como una designación conceptual y hacerse responsable de ella. O puede también, desde luego, emplear su tiempo en perder su presente. Lee también, opinión, breve diccionario de las redes sociales. Paso 4. Sea todo lo indolente que pueda sin importar cuál sea la motivación por la cual va a ocupar su importante tiempo en preocuparse, recuerde algo que puede ser de utilidad en estos momentos. No hay perfección en el mundo. Y aún de haberla, su expectativa en torno a ella le impediría concebirla como esa perfección. Por eso le recomiendo no perder tiempo y soltar. Si es amigable. Eche un vistazo al paso 8 de estas instrucciones. Paso 5. Recule ya cuando su ansia mengüe en argumentos y espacio. Mental que trepanar, mire vagamente el piso y entienda que su preocupación, ese animalito sembrado, germinado y cultivado por usted. Simplemente no existe cómo lo percibía. Si algo le ha aportado el sapien salomo, es saber que lo que nos ata a la ignorancia radica en la confusión de cómo son las cosas y la distancia que hay en la interpretación que hacemos de ellas. El mundo influye pero no determina su concepto de realidad. Y esto aplica para cualquier tipo de preocupación. Paso 6. Agradezca al señor de las maravillas. Las preocupaciones le hacen los mandados a la fe. Por eso la suerte está echada, si ocupa su mente en rezos y plegarias, al menos no habrá espacio para la preocupación. Despliegue su fervor con elegancia. Paso 7. Siga su andar cuando crea que ha soltado del todo las preocupaciones. Observe el estado de su respiración. Pocas veces nos damos la oportunidad de ver cómo se estira el cuerpo con... Solo notarlo, así que pruebe una bocanada suprema de oxígeno y valides y su tendencia a describir el mundo va... También menguando. Note de manera periférica, como un momento de no distracción es uno de liberación. ¿Qué prefiere para este... instante que viene? Paso 8. Como todo está tranquilo, ruegue que nada cambie. Soltar no es hacer algo. Es dejar de... hacer. Podría interesarte... Opinión, breve diccionario que prometió. Opinión, breve diccionario chero. Opinión, breve diccionario fifí Eduardo Navarrete. Opinión, breve diccionario chero.